Música Buenas tardes amigos de A Caballo de todo Costa Rica Gracias por estar con nosotros nuevamente en este su programa Hablemos de Caballos y Más Nos vinimos propiamente hasta la Quinta La Guajira en Nicoya Para que usted disfrute con nosotros de un programa de primera calidad En las caballerizas de nuestro amigo Luis Soto Así que acompáñenos a ver un programa como al que a usted le gusta ver todos los sábados a las 5 de la tarde Música Hola, hola gente, muchísimas gracias Hoy celebrando el mes de la independencia El bicentenario de este lindo país Precisamente en la ciudad colonial como lo es Nicoya Y donde el licenciado Luis Soto Muy buenas tardes don Luis Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos Muy agradecidos con la visita Esperando que sea agrado de ustedes Que sea agrado de las personas que lo van a ver Y efectivamente a celebrar estos 200 años de independencia de nuestro querido Costa Rica Y no que más en un pueblo, en un cantón Como lo es Nicoya, uno de los primeros cantones que tuvo la provincia de Guanacaste y este país Así es Bueno Luis, hace cuándo comienza esta gran pasión y esa afición por los caballos Aldo, le puedo decir que toda la vida De hecho, soy de acá, de Guanacaste, de campo Oficialmente puedo decirles que aproximadamente 12, 15 años Ya digo oficial, ya con mi caballo en una cuadra Ya empezar a salir a topes Más o menos, podemos hablar de 12, 15 años Bueno, hablamos fuera de cámara Que fue una compra de un caballo Así, como dicen, sin verlo y sin saber De hecho, un señor que se llama Juan Espinosa Juan Nica, aquí de la zona Recuerdo que estaba en el estadio Viendo un partido y me llamó Le vendo la yegua 350 mil pesos No la vi Bien fea Pero ahí empezó Y aquí estamos Bueno ¿Algunos logros que hay obtenido en esta pasión? Que yo creo que es la segunda más grande en Costa Rica Como son los caballos Yo puedo decir de logros amigos Muchísimos amigos en todo el país Que hemos disfrutado de esta pasión Como se lo dice Ya logros a nivel de ring Cuando inicié Iniciamos con un caballo pinto Campeón en proceso de doma Aquí está el caballo Y a partir de ahí Pues me dediqué más a la calle A los topes A conocer gente Y nuevamente estamos regresando A sacar Cría A sacar potros Con la finalidad de tener Mejorar la raza Las razas Mejorar la raza Específicamente una raza Que le guste más Me gusta mucho el caballo ibero El iberoamericano Bueno que mucha gente también Hace poco acabó de pasar la copa iberoamericano Donde la gente le gusta Ese cruce De la sangre Del caballo costarricense Con la nobleza Del caballo español Yo puedo decirle que me gusta el ibero Sin embargo Y el costarricense Son nuestras raíces Son nuestros caballos Esa alegría De ese animal Que nos transmite Pasión Energía Todo ¿Verdad? Bueno yo creo que Nuestros amigos televidentes Que no están ahí en sus casas En cualquier parte de este país Que nos pueden ver Por Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio En Facebook Y ahora en nuestro nuevo canal de YouTube Pues no los hagamos esperar Claro Vámonos Vámonos a verlos Vámonos Bueno Iniciamos esta exhibición de caballos Aquí de la ciudad colonial Celebrando el bicentenario De nuestro lindo país Costa Rica Con pecas Padre admirante Un color mosqueado Flor de caña Costarricense de paso Diez años Su propietario Luis Soto Que nos monta Daniela Soto Que me acompaña a mí El licenciado Humberto León Mucho gusto Humberto Mucho gusto Y bienvenidos A ustedes Hablemos de caballos Y más Aquí Desde Nicoya La ciudad colonial Bueno Vemos el caballo De la casa Montado por Daniela Soto Hija del propietario De estas lindas instalaciones Don Luis Soto Rosales Un caballo Muy metido Verdad En la raza Costarricense de paso Un caballo Muy bien conformado Bonito Vistoso Caballo careto Y con una capa Pues que no es muy común Verdad Que es entre Yo diría Entre flor de caña Y mosqueado Si si Y hablaba con Con el licenciado Soto Que es un caballo Que tenían días De no montarse Que hasta ahora Hace poco Volvió a retomar Pues están comenzando A retomar Los inicios De retomar Por el traslado Que se hizo A este lindo lugar Y entonces Pues dice Bueno vamos a ver Que le podemos hacer Que puede hacer el caballo Aparte que la hija Tenía pues su tiempo En montarlo Que también eso es parte Yo creo que lo que Se está viviendo Ahora en este país Que la gente tiene Los caballos a veces Hasta parados Para Porque no hay actividad Bueno si El tema País de pandemia Definitivamente Ha azotado montones La Para nadie es un secreto La actividad Pues secuestre Y este Para muchos Ha sido muy difícil Verdad Mantener caballos En caballerizas Porque el tema Financiero Se ha complicado Yo creo Que este Esto en algún momento Tiene que regresar Ya hemos visto Que se han ido Reiniciando Ferias Y este Nos permite Disfrutar De una actividad Tan linda Como es Tan propia También en nuestro país Como lo es La hípica Verdad Si exactamente Bueno gracias A este programa Hablemos de caballos Y más pues Hemos dado Esa oportunidad Tal vez También a mucha Gente Para que pueda Exigir sus caballos A los televidentes Que nos ven Por cable Tica Canal 8 15 Y tal Y la forma Diferente De hacer radio En Costa Rica Radio Puerto TV Y que ya se pueden Suscribir A nuestro nuevo Canal de YouTube También Y ver todos Estos programas Y entonces Yo creo Las han transmitido Bueno continuamos Con más Desde aquí Caballaritas Soto Rosales Bueno continuamos Aquí desde Nicoya Gracias a Carnes Villa De San Martín Con sentido Padre Lujoso La Vibrona Retinto Careto Costarricense 8 años Propietario Agroveterianaria La Junta Montador Ronald Solís Humberto Un lindo ejemplar Como no Un caballo De la ganadería De la familia Clachar De Don Mariano Clachar Este Un caballo De una capa Muy interesante Oscura Las Las Cuartillas Atrás Blancas Lucero Y eso lo hace ser Un caballo pintoresco Un caballo Vistoso Que ya de por si Es un caballo Muy agradable En su andar natural ¿Verdad? Si Dos cabos Posteriores Blancos Que como decimos Nosotros En Costa Rica Una capa Retinta De esas que le gusta Retinta quemada Exactamente Que le gusta A la gente En este país Aldo Y es un caballo Vistoso Es un caballo Que usted lo ve Es un caballo Expresivo En sus orejas Y eso también Denota que Él va siempre Atento A lo que Su director Que en este caso Es Ronald Solís Le va pidiendo Un caballo Que camina En una mecánica Pues muy 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 Apropiada Para lo que Él es Porque es un caballo Costarricense De paso Un caballo Con bonita Alzada Con un cuello Muy bien plantado Un cuello arqueado Un cuello asesinado Como llamamos nosotros Y un caballo Que es armonioso Un caballo Que acompaña muy bien Sus anteriores Con los posteriores Que pues Como lo puede ver Apreciar Usted Lo mete Hasta adentro De la masa corporal Si yo creo que Que hoy Nuestros amigos Van a disfrutar De un programa Humberto De esos Que nos gusta A nosotros Los costarricenses Como no Hemos Hemos tratado En el caso De ustedes Que ya tienen Un bonito Tiempo De estar Ofreciendo A la teleaudiencia Nacional Especiales Porque son En realidad Especiales Han hecho Un grupo Una cantidad Importante De programas De cuadras Muy selectas Dentro de todo el país ¿Verdad? Bueno si Yo creo que ahora Ya lo vemos Donde lo mete A trotar Repicar Más que todo A la tabla Y yo creo que Con estas lindas tomas Vamos a continuar Viendo más caballos Desde aquí De Nicoya Ciudad colonial Cómo no Bueno Continuamos aquí Gracias Agroveterinarias Las yuntas Desde Caballerizas Soto Rosales Con Puriscalito Padre Puriscal Madre Vulcano Un color moro Costarricense De paso Seis años Oscar Barrantes El propietario Y Dagoberto Agüero Quien lo monta Un muy lindo ejemplar Mi amigo Claro que si Aldo Este es un capón De esos riquísimos Para andar en la calle Topeando Es un caballo Con energía Expresivo Un caballo bonito Un caballo Muy 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 Suave De asiento Con esa energía Y esos aires en corto Que le permiten A uno disfrutar Montones Un caballo De estos en un tope ¿Verdad? Te voy a contar Ese caballo Es hijo De un caballo Que fue Muchas veces Repicador Campeón en la tabla En diferentes fechas Que fue De el doctor Wilmar Wilmar Paniagua Hoy en día Es un capón En propiedad Del señor Dago Sancho Allá en la zona De San Carlos El padre de este caballo Yo creo que es un caballo De los que decimos nosotros Que vamos a los topes Y nos gusta Como disfrutar Como dicen Echan unos traguitos Echan unas chelitas Como no Es un caballo Como dicen Para cantinear ¿Verdad? Es un caballo Cantinero Es un caballo De esos que se Se puede meter A un tordo A disfrutarse ¿Verdad? Con su fresquito Ahí al lado Y es un caballo Que siempre va a llamar La atención Por esa energía Que siempre proyecta ¿Verdad? Y bueno Ahora lo vemos Que ya se mete en la tabla Para ponerlo a repicar Que yo creo que eso es parte De lo que les gusta A nosotros Y desde ya Los estamos invitando El próximo 19 De septiembre Para la próxima fecha La Copa Supra Así es que Desde San Ramón No se pueden perder La próxima fecha Copa Supra A todos esos caballistas Desde ya Los estamos invitando Para que vayan A la Copa Supra Mi hermano Como no Este Bueno Ahora en estas En esta época ¿Verdad? Que hemos vivido Créanme Que ha sido De los eventos Una especie De tabla de salvación Para los que nos gusta El mundo ecuestre Bueno yo creo que Desde aquí De la ciudad colonial Celebrando el bicentenario Continuamos con más Con la compañía De Danza Cumbala Directamente Desde Nicoya Celebrando Los 200 años De independencia De Costa Rica En este subprograma Hablemos de caballos Y más De la ciudad De la ciudad Gracias por ver el video. 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 ¿ Seguimos con la continuamos? Humberto. Y... Humberto. Y... Humberto. ... Y... Es un caballo que... Para cabalgatear... Debe ser un caballo que... Y... 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 Que... Y... 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 En... Y... 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 que debe disfrutarse muy bien ese caballo en un tope si un iberoamericano es un color retinto retinto quemado de esos colores bonitos que gustan que cada vez que se suban cuando van a un tope se ponen más oscuros, más bonitos y que más que en manos César se lo da, yo creo que a una persona que cualquiera le daría un caballo por la confianza y sabe lo que este jinete puede hacer en un caballo con todas las condiciones que tiene este caballo si este hablar de nuevo de don Orlando Venegas le decimos don Orlando, usted sabe cual es el verdadero nombre de él, él se llama Rolando Venegas cariñosamente conocido como Orlando si don César ha llevado a las cuadras de don Orlando este caballo y vemos que es un caballo vistoso, estamos en una época donde los caballos de capa están siendo muy bien puntuados dentro del gusto de la gente y sobre todo dentro del gusto de algunos extranjeros que vienen y se llevan este tipo de caballo ¿verdad? bueno, después de estar viendo este lindo ejemplar con este excelente jinete continuamos con más desde caballerizas Soto Rosales bueno, continuamos aquí sin antes agradecer a la agro veterinaria de las yuntas y carnes Villa en San Martín de Nicoya con centenario imperial de pandillero el padre un color rocillo careto costarricense de nueve años César Jiménez el propietario y que nos monta Ronald Solís nuestro amigo Humberto yo creo que un bonito caballo expresivo ese caballo costarricense de paso esos capones que yo creo que a cualquiera desearía tener o que le gustaría tener volvemos a hablar de los caballos caretos y calzados ¿verdad? que vistosos que son que caballos más pintorescos ¿verdad? que bonito capón este muy bonito muy bonita su conformación un caballo de bonitos andares un caballo muy muy agradable de asiento y él es hijo de imperial de pandillero un gran caballo que estuvo por acá por Nicoya en la ganadería de rancho Río Potrero propiedad de el doctor Miguel Rojas Flores ese caballo ya se nos fue de acá está en no recuerdo si está en México o está en Estados Unidos pero le voy a hablar un poco de la genética de pandillero perdón de imperial imperial era hijo de pandillero que era hijo de padrino y la madre imperial era una yegua de origen de este este gran caballo que venía de la línea del español ambicioso que era grano de oro y este bueno aquí vemos un caballo hijo de él un caballo agradable a la vista un caballo bonito en su estructura y muy bonita una capa pintoresca si esa pintoresca esa cola alegre picadita esas orejas bien punteadas como decimos nosotros y ahora pues en una tabla pues también trotando yo creo que en esto que hemos visto y que estamos viendo hoy aquí desde la ciudad colonia Nicoya para que usted amigo televidente celebre el bicentenario con nosotros yo creo que es de gusto Humberto y estar en esta gran ciudad y viendo esto que a nosotros nos gusta esto que nos apasiona que nos hace sentir cada día más costarricenses si este al igual que los toros la actividad ecuestre es algo que nos distingue mucho a los ticos y a usted y a mi que somos guanacastecos somos guanacos orgullosamente también verdad desde la ciudad colonial de Nicoya agradecidísimo con la presencia de ustedes el día de hoy acá bueno de esta bendita tierra guanacaste y Nicoya continuamos con más caballos gracias a transportes guachipelín el que transporta el caballo campeón de Costa Rica ya finalizando esta gran exhibición de caballos desde aquí desde la ciudad colonial celebrando el bicentenario yo creo que no hay mejor lujo para Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio para hablemos de caballos y más y para que ustedes tengan el gusto de disfrutar de un gran campeón nacional como lo es soberano padre tribuno madre de la campana un color tordo costarricense de paso propietario don Ulises Ávila para él el gran agradecimiento por haber traído este caballo y el cordial saludo de todo el personal Dayana Bolaños su jinete y bueno yo creo que tener un caballo aquí como esta calidad es un gusto Aldo la cereza al pastel verdad yo creo que no hubo mejor cierre para este programa el día de hoy que presentar al gran campeón de la raza costarricense de paso orgullosamente nacido en estas bueno aquí en el hermano cantón de Ojancha este caballo tiene como criador nada más y nada menos que a don Orlando Venegas y bueno que se puede decir de este caballo este caballo es hijo de Tribuno le voy a decir Tribuno es hijo de el entonces también gran campeón de la raza y que ya no está entre los vivos y ese rejardinero en una yegua hija de elegido con una yegua troyana le voy a decir este caballo tiene de tía nada más y nada menos a la tricampeona nacional la famosísima Frida este entonces ya por ahí ya vamos viendo el amarre genético que se está dando en un ejemplar de esta categoría un caballo enérgico un caballo sumamente metido en la raza costarricense de paso le desborda Aldo la energía por donde usted lo ve volvemos a ver el tema de su funcionalidad vemos el caballo caminando de atrás hacia adelante y vea ese poder en el posterior que lo hace impulsarse para tener esa mecánica no lo dijimos en un programa que hicimos allá don Ulises una vez que lo presentó que este era un caballo para ser campeón que era un caballo de paso costarricense que dio por esas ganas esa picardía esas orejas atentas a lo que el jinete quiere y un caballo que como dice usted que impulsa esas impulsaciones de las anteriores de anteriores y posteriores donde da esa fuerza esa picardía ese cuello de caballo costarricense es expresivo como decimos nosotros un caballo costarricense totalmente mejorado a la raza yo creo que no hay mejor orgullo que tener en este programa en un cierre de estos Humberto a un caballo como lo es soberano claro aclarar el tema de la impulsión digamos cuando hablamos de impulsión es la fuerza que el caballo emite en su posterior hacia adelante para impulsarse o sea para caminar con esa energía ¿por qué? porque no estamos hablando de lo que es una suspensión porque el caballo no la tiene y no la va a tener jamás nunca porque es un caballo paso trote es un caballo 100% costarricense de paso de líneas de una genética en Janitzio Junior tremenda este caballo tiene a Padrino tiene a Legido tiene a a Trianero tiene ahí atrás a Fígaro es decir tiene una genética pero increíble Humberto yo quiero agradecerte de parte de Hablemos de Caballos y Más por estar hoy con nosotros al licenciado Humberto León de aquí de Nicoya por haber estado hoy en este día con nosotros muchísimas gracias Humberto Aldo para mí ha sido un placer ha sido un honor agradecerles a ustedes por la invitación y no quiero finalizar sin también reconocer la mano que lleva este caballo es un caballo muy bien llevado por Dayan un caballo a la mano increíblemente un caballo que no protesta vea esa boca es un caballo que va saboreando la dirección que su jinete le va haciendo y por eso es un gran campeón porque aquí hay que decirlo para que exista un animal de esta calidad es porque tiene que haber un binomio es decir una cohesión entre el jinete que lo dirige y el caballo en sí bueno yo creo que con esta belleza de caballo continuamos con más desde aquí de la ciudad colonial Nicoya quiere ser parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de hablemos de caballos y más les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia que con su actuar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!